Lo que opinamos mucho, ¿por qué nuestras calles están en esas condiciones? ¿Por qué los baches aparecen rápidamente después de una lluvia, los tapan y los vuelven a hacer y parece que en el bacheo está el ganeo? Para urbanistas, la pavimentación debe de ir de la mano de parámetros que cuiden la ubicación y de los materiales, pero la ley de pavimentos aquí es letra muerta. La razón por la que una gran cantidad de avenidas lucen en estas condiciones es muy sencilla. La ley de pavimentos simplemente no se aplica. El arquitecto y urbanista Jorge Longoria dejó claro que al no respetar la ley ni recibir sanciones, los municipios y fraccionadores usan material de mala calidad. Este trozo de carpeta asfáltica tomado de la avenida Ruiz Cortines es un claro ejemplo. Es un desprendimiento de una especie de bache que se tiene que haber tapado por ahí, pero vemos que en la parte inferior que tiene el contacto con el agua, vemos como la punta de un lápiz, que no es precisamente una aguja, vemos cómo se desprende el asfalto. De acuerdo a la ley de pavimentos, cada avenida debe tener una carpeta acorde a su ubicación y a la carga vehicular que recibe. Sin embargo, estos estudios o no se hacen o simplemente no se toman en cuenta. Lo que hacen ahora en la parte superior del rodamiento, es una especie como de lechada, lechada de concreto para tapar el poro del asfalto que está mal compactado y seguramente con una deficiente proporción de la mezcla asfáltica. Y resulta que ahora tenemos arriba una superficie semidura, pero esta superficie semidura, si quedan fisuras alrededor, el agua va a seguir permeándose y al seguirse permeando, esta parte inferior que no tiene adhesión porque está en contacto con la humedad o con tierra y está contaminado, se va a desprender. Al comenzar este año 2015, es muy claro el deterioro que presentan avenidas principales del área metropolitana luego de una temporada de lluvias que ha sido intermitente. La falta de atención inmediata a este problema ha ocasionado que los daños cada vez sean más graves. La cara que está mostrando hoy el área metropolitana de Monterrey es vergonzosa, es vergonzosa y lastimosa y creo que el ciudadano regio que es cumplido en muchas cosas y que es bien hecho en otras tantas, no se merece este tipo de calidad de pavimentos. Así que mientras la ley se mantiene muerta y siguen usando material de mala calidad, todo indica que muy pronto también saldrán baches. En los baches. Luis Besa, Noticieros. Televisa.